¡Hola, hola mis niños lindos! Bienvenidos a un show de magia. Esta actividad va a ser muy divertida, ustedes deben prestar muchísima atención para ver todos los shows de magia que tenemos preparados para ustedes. Así que mis amores, vamos a listarlos, nos vamos a colocar nuestro gorro de mago y una capa si tenemos en casita. Vamos todos a estar listos para este show de magia que veremos a continuación. ¡Vamos mis amores! ¡Hola, hola mis niños lindos! ¡Bienvenidos! ¡Yo soy Wendy! Y les voy a mostrar un truco de magia. Para esto necesito una pelotita y también necesito un bolsito. Esta pelotita va a desaparecer dentro de este bolso. ¿Quieren ver? Primero, abrimos el bolsito. Luego, metemos la pelotita, cerramos el bolsito, sacudimos y decimos ¡Desaparece! Y ahora sí, abrimos y ya no hay pelotita. De nuevo, cerramos, sacudimos y abrimos el bolso y ya no hay pelotita. ¡Ya no hay pelotita! ¡Es que yo no sé hacer magia! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Wendy! ¿Y tú? ¡Yo soy el gran mago Manopete! ¡Eres mago! ¡Es mago! ¡Tú haces magia! ¿Correcto? ¡Sí! ¡Yo también! No, yo no hago magia. ¿Pero tú me lo estás enseñando? ¡Claro que sí! ¿Quieren ver un truco? ¡Sí! ¿Ustedes también? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primero, manos aquí, al frente. Nada por aquí, nada por allá y ahora haz esto. ¡Ya! ¡Ahora sopla! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Tú también! ¡A ver, hazlo tú! ¡Yo no sé todavía! ¡A ver, a ver, nuevamente, nuevamente! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a guardar este pañuelito aquí en mi mano! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mucha atención! ¡Y ahora! ¡Sopla! ¡Ah! ¿Quieres ver con ese pañuelito? ¡Sí! ¡En tu oreja! ¡Ahí! ¿En tu oreja? ¡Aquí, mira! ¡Acá! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Le gustó? ¡Sí! ¿Quieres ver otro más? ¡Sí! ¿Ustedes están bien? ¡Muy bien! ¡Ahí les va el segundo! Para esto necesitamos... ¡Ah! Mi bolso mágico. Y ahora... Nada por aquí. Nada por allá. Por favor, vente de la manito. A ver. ¿Hay algo dentro? ¡No! Absolutamente nada. Segundo. Por favor, sostén. A ver. La bolsita. Ya. Y ahora, tú misma vas a hacer el truco. Ya. Para esto, es importante que digas las palabras mágicas. ¡Vamos! Ya. Chicos, yo voy a hacer el truco, ¿ya? ¡Las palabras mágicas! ¡Nada! Es que no dijiste las palabras mágicas ¡Lo dije! ¡Ah! Lo que pasa es que no te enseñé cuáles son las palabras mágicas Bien, las palabras mágicas son las siguientes Ya ¿Sí? Nuevamente por aquí Nada por aquí, nada por allá Sostén la bolsita Ya Y repite conmigo Ya Ustedes también Ajá Chimbalacachimba Chimbalacachimba Lacachimbumbá Lacachimbumbá Mambo Mambo Cha-cha-cha Cha-cha-cha Chicha-chicha Chicha-chicha Y ahora sí Mira Wendy Miren todos Lo que Wendy Ha hecho ¡Guau! Una varita mágica gigante ¡Guau! ¡Guau! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿A ustedes también? Y ahora vamos con el siguiente truco ¿Cuál? ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¡Guau! ¡Ay, cómo lo hiciste? Es muy sencillo Con las palabras mágicas ¡Ah! Estas son muy importantes, ¿no? Y ahora, como has aprendido Y eres una buena niña Te voy a dar tu premio ¡Sí! Yo quiero un premio Muy bien Muy bien, nuevamente Nada por aquí Nada por allá Sostén Ya Lo dije sin hablar ¿De dónde lo sacaste? Este es tu premio Mira ¡Globito! ¡Globito! Entonces, ya saben ¿Dónde encontrarnos? En la clínica del Dr. Cloud ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Muy bien, mis niños Hola Yo soy Wesley Y les voy a mostrar Es allá en casita Un videíto Ustedes realizando Un show de magia Cualquiera El que ustedes quieran Espero ver esos videítos De todos ustedes Realizando este show de magia Bye bye, mis amores Muy bien, mis niños lindos